¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Espera! Acabamos de encontrar un rastro. Espero que la cámara la logre enfocar bien. Posiblemente sea de un lapus gratus, como comúnmente se le llama en la región Lapa o Ború. Vamos a seguir inspeccionando. Al parecer, esta zona está cargada de muchos animales. ¡Síganos! Vamos a andar con cuidado. Puede que nos copemos con alguno. Por aquí, parece haber rastro alguno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síganos! Al parecer, acabo de ver uno. No hermanos. Se supone que para aquí no deben haber humanos. Personas transitando este lugar. ¿Qué está pasando? No. ¡Corte! 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 ¡Corte!